Hola, muy buenas. Hoy os traigo el unboxing de Space Cadets. Space Cadets es un juego cooperativo de 3 a 6 jugadores cuyas partidas tienen una duración de 60 minutos y 120 minutos y recomendado de 8 años en adelante. Es un juego de Stronghold Games y está completamente en inglés. No tiene versión en castellano. El juego tiene 2 o 3 expansiones y bueno, es un juego, os diré en primer lugar, que me decidí comprarle después de ver el video review de él en el programa de éxito crítico. Me gustó bastante la reseña del juego, me gustó mucho la idea, y sabía que tenía que conseguirle porque me parecía bastante original y pues nada, aquí le tengo. El juego, la temática que tiene es que los jugadores están a bordo de una nave espacial y cooperan, es un juego cooperativo como os he dicho, y cada jugador pues tiene una labor diferente, hay un ingeniero, hay un piloto, hay uno que lanza los misiles, hay bueno, pues de todo. Entonces el juego pues también se juega en tiempo real, cada jugador tiene que ir haciendo diferentes labores durante lo que dure ese tiempo, y el juego pues evidentemente bajo esta premisa es diferente jugarle como piloto, jugarle como lanzador de misiles, como ingeniero, pues cambia la mecánica. Ya os digo, me gustó mucho, os recomiendo mucho que veáis ese vídeo, y nada, a ver si os animáis, si os gusta, pues ya sabéis, haceros con una copia, y si no, pues bueno, vamos a ver lo que hay en el interior, a ver lo que os parece. Vamos a ver la caja de este Space Cadets. Bueno, pues lo primero que nos encontramos va a ser con el manual. Es un libro gordito, vale, parece, y bueno, no sé yo si será muy fácil jugar, habrá que traducirlo. No he visto reglas en castellano, pero bueno, no debe de ser tampoco muy complicado, ¿no? El manual es bastante gordito, son 30 páginas. Aquí os habla pues de las expansiones, ¿vale? que os he dicho, tiene pues cuatro expansiones. Y detrás del manual una guía de referencia rápida, que esto siempre está muy bien para encontrar pues todas las las abreviaturas de una manera rápida. Vale, debajo del manual los troqueles. Un par de cartulinas de troqueles, se destroquelan perfectamente, como veis algunos ya vienen, se han destroquelado ellos solos, y estas dos láminas de, pues eso de troqueles. Como os he dicho es un juego de tiempo real, aquí tenemos el contador, el reloj de arena. Una bolsita de tela, donde guardaremos las fichas, que iremos sacando poco a poco. Otro cartoncito de troqueles también, uno viene destroquelado, se destroquelan, vamos, perfectamente. Y el material no, y el material es bueno, ¿eh? No es, no es endeble ni, o sea vamos, es gordito. Tenemos cinco dados, cinco dados negros de seis caras, normales y corrientes. Bueno, unas bolsitas para guardar luego todo el contenido. Y aquí tenemos las cartas, ¿vale? Son tamaño mini, no son grandes y bueno, como os he dicho, pues el juego está en inglés, las cartas pues vienen en inglés. No sé hasta qué punto es dependiente del idioma este juego, pero creo que, creo que mucho no, ¿vale? Como veis está todo representado con dibujitos, con colores, aunque bueno, sí que tiene algún texto que puede tal vez suponer algún problema, pero pues como veis no, no es mucho, ¿vale? Aquí a lo mejor un poco sí. Y el otro mazo de cartas. A ver si abrimos, atinamos a abrirle. Pues lo mismo, ¿vale? Como veis, si no tiene, no tiene mucho texto. Así que bueno, tampoco, a lo mejor tampoco hay que alarmarse mucho por el idioma. Aquí tenemos cartas más grandes, que esto si no me equivoco es donde se van haciendo las diferentes combinaciones de piezas, ¿vale? Como si son mini tablerillos. Y nos encontramos con un tablerillo, yo creo que esto es la lanza vera por donde va a ir una ficha, donde la va a lanzar un jugador para ver lo que, no sé si la nave se mueve o la nave ataca, creo que se la ataca. Y aquí tenemos, a ver, son los troqueles, más tablerillos. Tablerillos como de cartulina, no son de cartón, y pues parece que representan diferentes secciones de lo que es el espacio, ¿vale? Unos cuantos a veces, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, siete, hasta diez, ¿vale? Diez tablerillos del espacio. Y bueno, aquí hay mucho componente, pensé que la caja era, estaba más vacía de lo que parece, pero en realidad hay bastante. Tenemos aquí un tablero, bueno, son los tableros cartulina, que representan los escudos, esto es, como veis como se dobla, bastante en deble, habrá que tener, habrá que tener cuidado, no es material propio de un tablero, es muy, muy finito. Tenemos otra lámina también. Estas irán, si irán para cada, para cada, para cada jugador, según la función que vaya haciendo, pues son como tablerillos. Pero a lo mejor sí que me hubiese gustado que fuese un material un poco más grueso, ¿eh? Porque esto, como veis como se dobla, no... No sé yo lo resistente que puede llegar a ser, bueno, sí que sé yo, nada, prácticamente nada. Y lo mismo, más tableros, parece que individuales, y lo mismo, cartulinas gruesas. Mucho cuidado con esto, porque es muy finito. Todo en inglés, con colores representados, aquí será espacio para cartas. O sea, vienen bastantes componentes, pero son, tal vez, un poco... un poco endebles. Aquí parece que tenemos el tablero que se divide según el número de jugadores que juguemos. O sea, nada, diferente, una fase de acción u otra. Y otros dos tablerillos, tenemos aquí, ¿vale? Son todos iguales, son cartulina, no... ya te digo, me hubiese gustado más que hubiese sido cartón grueso. Y aquí tenemos la fichita que... que lanzamos en el... en el pequeño tablero ese alargado que os he mostrado antes. Y aquí nada, diferentes troqueles que han quedado... que se han destroquelado solos. Y esto es lo que es Space Cadets, ¿vale? Parece que los componentes son un poco endebles, eso me da un poco de miedo, porque el juego, pues... a veces, con el uso, bueno, ya sabéis, sufren ya de por sí los tableros de cartón grueso y los que son de buena calidad. Estas cartulinas no sé yo qué tal se comportarán con el paso del tiempo. Pero bueno, yo creo que el juego merece la pena, que es un juego bastante divertido. Una temática, desde luego, original. Un cooperativo, tal vez, diferente. Y, pues lo que os he dicho, bastante original. Para muchos jugadores, de 3 a 6 jugadores, o sea, es un buen rango. Y esto es el unboxing de Space Cadets. Cuando jugamos una partida, os enseñaremos a jugar, os diremos lo que nos ha parecido y nuestras valoraciones. Hasta entonces, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Hasta luego. Un saludo.